Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad de la red iberoamericana de estudio de las sectas número 537. 1. Muere Charles Manson, el icono más oscuro de la contracultura de los 60. Fuente, Aletheia. Se trata de un ejemplo trágico del extremo al que pueden llegar las sectas. Así se encabeza el artículo que ha escrito Luis Santamaría, integrante de la red iberoamericana de estudio de las sectas RIS, y que ha sido publicado en Aletheia. Lo reproducimos a continuación. El pasado 19 de noviembre falleció en un hospital de California el criminal Charles Manson, líder de una pequeña secta formada a su alrededor por varios jóvenes norteamericanos, llamada, La Familia. Su última salida de la cárcel en la que cumplía cadena perpetua por instigar a sus seguidores a realizar ocho asesinatos, aunque los medios dan el cómputo de siete, hay que sumar el feto de Sharon Tate. Fue un personaje conocido en todo el mundo, y cada vez que se publicaba una fotografía o una declaración suya, escasas, lograba volver a ser el centro de atención en los medios de comunicación y en la cultura popular. La espiral de violencia que protagonizó ha inspirado diversos libros, películas, documentales y series televisivas. Como curiosidad, el cantante Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner, precisamente tomó su nombre de dos grandes iconos de la cultura estadounidense, la cantante Marilyn Monroe y el líder sectario Charles Manson. Más allá de los detalles de los crímenes, que están siendo suficientemente recordados estos días, acerquémonos a la persona que los originó, su trasfondo, su pasado y su forma de manipular en la secta que creó, hasta llegar al fatal desenlace. Una biografía atormentada. El protagonista de esta historia nació en Cincinnati, Ohio, en 1934, hijo de una madre soltera adolescente, y muy pronto empezó a ingresar en reformatorios por una niñez y adolescencia cada vez más orientadas hacia la delincuencia. Ya adulto, tuvo experiencias de prisión, y en su última estancia se forjó la personalidad que todo el mundo conoció después, alineada con creencias esotéricas, manuales de autoayuda, principios de la cienciología y un fuerte sentimiento racista. El éxito musical de los Beatles marcó al joven Manson, que acarició la idea de convertirse en otro ídolo del rock, y tras salir de la cárcel con 32 años se introdujo en el corazón de la contracultura hippie, del amor libre, y de las nuevas búsquedas espirituales y de experiencias fuertes, San Francisco en el verano de 1967. Enseguida logró reunir en torno a su personalidad carismática un pequeño grupo de jóvenes seguidores que fueron moviéndose tras el por el estado de California, mezclando la música, el consumo de sustancias alucinógenas y la total promiscuidad sexual. En este contexto, Manson se presentaba como el nuevo Mesías, reencarnación de Jesucristo, y les inculcaba nuevas doctrinas y consignas morales que iban contra lo establecido, algo muy típico de aquella época. Entre la fama y el racismo. Su intención de convertirse en una estrella musical siguió marcando la biografía de Charles Manson y la deriva de su secta, que ya contaba con más de 30 miembros en 1968, viviendo en Comuna. Se establecieron definitivamente en el rancho SPAHN, un lugar donde se acentuó el consumo de drogas y las técnicas de control mental. El líder consiguió, por una serie de casualidades, introducirse en el mundo artístico. Fue entonces cuando emergió la cuestión racista como clave en la ideología del grupo y en el transcurso de los hechos posteriores, Manson convenció a sus adeptos de que era inminente una guerra entre blancos y negros que acabaría con los Estados Unidos, ya que ganarían los negros y después serían incapaces de gobernar, desencadenando de esta forma el apocalipsis del que sólo sobreviviría, la familia, debidamente escondida. Y aquí vino la conexión entre la obsesión musical del líder y su profecía, en el White Album de los Beatles, Charles Manson vio la confirmación de sus propias teorías, y la canción El Ter Skelter se convirtió en el grito de guerra que llamaba a adelantar la confrontación racial previa al apocalipsis. Pronto comenzó a fijar la fecha de estos sucesos terribles, el verano de 1969. Desencadenando el fin del mundo. Los seguidores de Manson estaban totalmente convencidos de que sucedería lo anunciado por su líder, y el ambiente en la comuna fue creciendo en presión y miedo ante unos hechos fatales que creían ya inminentes. Comenzaron los entrenamientos militares y la adquisición de armas para lo que se avecinaba. El control del Mesías sobre sus adeptos era cada vez más fuerte, y ya en estos prolegómenos de la guerra racial, fueron protagonistas de dos asesinatos, prólogo de lo que vendría después. Cuentan que el 8 de agosto de 1969 Charles Manson dijo a su familia, Hollywood está lleno de cerdos. Es la hora del Elter Skelter. Se mezclaban así la profecía apocalíptica, la frustración por su fracaso artístico y las aspiraciones mesiánicas. Tras drogarse y armarse convenientemente, varios adeptos fueron enviados por el líder a una dirección concreta de Hollywood para dar el castigo merecido, a una mansión donde vivían personas ricas y famosas. ¿Quién vivía allí? La actriz Sharon Tate, mujer de Roman Polanski, en un avanzado estado de gestación y acompañada de tres amigos. Antes de entrar en la mansión a medianoche, los miembros de la familia asesinaron a un desconocido que se encontraron en la calle. Dentro tuvo lugar una carnicería con disparos, puñaladas y golpes. Cuando regresaron al rancho y le contaron al líder lo realizado, éste viajó hasta la mansión para contemplar el resultado de la masacre. Al día siguiente, Charles Manson quiso completar el trabajo, y encabezó él mismo una segunda ronda homicida con algunos adeptos más que la noche anterior, y llegaron a una casa escogida al azar después de callejear en coche por Los Ángeles. Allí vivía el matrimonio formado por Leno y Rosemarilla Bianca. Ambos fueron asesinados, y la policía tardó meses en descubrir la vinculación entre los crímenes de ambas noches. Después de la masacre, los asesinatos conmocionaron a la ciudad californiana y a todo el país. La secta, preocupada por lo que pudiera pasarles, se mudaron a otro rancho, que además parecía más acorde con las profecías de Manson, que había asegurado que un agujero en la tierra les serviría como refugio en el momento en que se desencadenara el apocalipsis. Seguían creyendo ciegamente en él, aunque algunos huyeron, aterrorizados. Finalmente, en octubre la policía detuvo a los miembros de la familia que encontraron en el rancho, pero debido a delitos menores. Nadie sospechaba que hubieran protagonizado los crímenes que no hallaban resolución. Sin embargo, en la prisión, algunos miembros del grupo empezaron a hablar más de la cuenta, y revelaron lo que había sucedido. En diciembre, la fiscalía anunció la resolución de los asesinatos. En 1970 comenzó el proceso judicial a Charles Manson y tres adeptas más, acusados de asesinato y conspiración. Fue muy mediático y estrambótico, ya que en este tiempo el líder llegó a sacar un disco desde la cárcel. Al año siguiente llegó el veredicto, los cuatro fueron declarados culpables por el jurado y condenados a muerte. En 1972, cuando California prohibió la pena capital, pasaron a cadena perpetua. El fin del sueño hippie. En una serie de reportajes publicada por el medio Vanity Fair, y que fue recogida en el número 519 de Infories, monográfico, Raquel Piñeiro afirma que las jornadas en las que tuvieron lugar los asesinatos de la secta de Manson, marcan el fin de la era de acuario y del sueño hippie en particular, ya que, la utopía de paz, amor, libre, y rebeldía, la idea de que había espacio para vivir de otra manera, los tiempos de puertas abiertas en los que todo el mundo era bienvenido a la fiesta se rompían de golpe de la más sangrienta de las maneras. Y así fue, ciertamente. Con la muerte de Charles Manson desaparece un icono de los excesos a los que puede llegar la patología de lo espiritual en determinados contextos y con el protagonismo de una personalidad enfermiza. Las sectas consiguen la manipulación de los adeptos hasta límites insospechados, y la familia Manson es un ejemplo extremo de sus efectos. El mismo nombre de Manson se ha convertido en una metáfora del mal, dijo Vincent Bogliosi, el fiscal que enjuició a Manson, en los años 90. El mismo había señalado en otra ocasión, Manson era un estafador malvado y sofisticado con valores morales retorcidos. Por ello, una representante de los fiscales de Los Ángeles ha dicho esta semana, hoy, las víctimas de Manson son las que deberían ser recordadas y lloradas en ocasión de su muerte. 2. Descubren la infiltración de la meditación trascendental en la Comisión Europea. Fuente, Luxemburger World. Un centenar de funcionarios europeos participaron en octubre en cursos de formación sobre el manejo del estrés a través de la meditación. Pero el método científico, presentado pronto se relacionó con una secta considerada como tal en Francia y Bélgica e identificada en Luxemburgo, meditación trascendental, fundada por Maharishi Maesh Yogi. Lo cuenta Virginia Orlandi en Luxemburger World. Los días 12, 19 y 26 de octubre, una empresa de formación profesional se instaló en las oficinas de la Comisión Europea en Kirchhoff, Gasperich y Lagare, Luxemburgo, para presentar su método de gestión del estrés a un centenar de funcionarios europeos curiosos por encontrar formas de aligerar su carga mental a través de la meditación trascendental. La conferencia comenzó en un buen ambiente, dice Vera, funcionaria de la Comisión Europea, el capacitador nos explicó los beneficios de la meditación para la salud y cómo su método podría ayudarnos a desarrollar mejores habilidades en nuestro trabajo. John, también presente en esta conferencia pero trabajando en otro departamento, está de acuerdo y continúa, el capacitador nos dio explicaciones vagas y generales a través de gráficos que se basaban en muchos estudios científicos. Nos dijo que podíamos evitar el agotamiento o el accidente cerebrovascular mediante el uso del método de Maharishi Mahesh Yogi, un indio que estaba representado en la placa de presentación. Estos dos funcionarios, de habla francesa una y de habla inglesa el otro, pertenecen a departamentos separados y asistieron a esta conferencia en diferentes fechas y en diferentes edificios. Sin embargo, su asombro es el mismo. Fue una presentación comercial destinada a lograr que siguiéramos nuestro proceso de formación profesional fuera de la comisión, dice Vera. Sin embargo, esta conferencia se nos presentó como una capacitación profesional en el contexto de nuestro sistema de formación interna, EUNLEARN. Desmienten que fuera formación oficial. La Administración de Recursos Humanos de la Comisión Europea, preguntada por esta cuestión, ha señalado que, el uso de una herramienta informática como EUNLEARN para gestionar a los participantes de la conferencia no tiene el efecto de conferir a la conferencia el carácter de formación profesional, y aún menos el de formación profesional organizada por la comisión. Sin embargo, para estos dos funcionarios, el mero hecho de que la conferencia aparezca en la base de datos de la capacitación profesional lo sitúa de hecho en esta categoría. Fui a esta conferencia solo por eso, comentó John, sorprendido por la respuesta de la comisión, porque para aparecer en nuestro sistema, tenía que ser validado por la comisión. ¿Cómo puede la base de datos contener capacitación profesional que no está organizada por la Comisión Europea? Durante algún tiempo, la Administración de la Comisión Europea ha ofrecido a las organizaciones sindicales profesionales una serie de medios que les permiten organizar, a petición suya, conferencias relacionadas con el desarrollo personal y profesional de los empleados europeos. La serie de conferencias de octubre sobre la meditación fue propuesta por el sindicato, Solidarité Européen, Solidaridad Europea. Estos medios incluyen la provisión de una sala y el uso de una herramienta informática de gestión de participantes, la base de datos e un LEARN. La Administración no interfiere con las actividades sindicales y no decide a quién se puede invitar a hablar en este contexto, dijo el portavoz de la comisión. Confiamos en un principio de cooperación leal con los sindicatos y en ningún momento, Solidarité Européen, mencionó vínculos con una secta, y la Administración de la Comisión no tiene conexión alguna con la Meditación Trascendental de Maharishi Maesh Yogi. Luxemburgo, en alerta por la secta. La Meditación Trascendental de Maharishi Maesh Yogi, sin embargo, está considerada como una secta en Bélgica y Francia e identificada en Luxemburgo desde 1993. En 2013, el Centro de Información y Asesoramiento sobre las Organizaciones Sectarias Nocivas Dependiente del Gobierno Belga, CIAOSN, concluyó que, las afirmaciones del movimiento de Maharishi sobre la superioridad científica de su forma de meditación son totalmente falsas y caen en la charlatanería. En Francia, el informe parlamentario número 2468 clasificó a Maharishi como un movimiento sectario con entre 2.000 y 10.000 seguidores en el país. Y en Luxemburgo, la Comisión Diocesana, Nuevas Religiosidades y Evangelización, de la Archidiócesis, que se ocupa del censo y estudia las nuevas creencias y los nuevos movimientos religiosos en el país, ha identificado la meditación trascendental desde 1993, aunque ésta está presente en Luxemburgo desde los años 70. El padre Paul Goerens, responsable del servicio, dice, no estar al tanto de la presencia de la meditación trascendental en los entrenamientos profesionales de la Comisión Europea. Dicho esto, agrega, no me sorprende. La meditación trascendental tiene la pretensión de ser una ciencia que hoy es probable que sea bien recibida, incluso aunque las ideas puedan ser exageradas. Es individual, y cuesta 900 euros. Pero entre los funcionarios públicos europeos aumenta el enfado, y muchas personas que asistieron a estas sesiones de capacitación se sorprendieron de que una organización de este tipo pueda funcionar dentro de las instituciones europeas. El capacitador explicó su itinerario personal y se nos presentaron testimonios en vídeo de personas que meditan diariamente, dice John. Los participantes comenzaron a encontrar todo esto extraño y las cosas empeoraron cuando quisieron ampliar las explicaciones sobre cómo practicar la meditación en la vida cotidiana. Respuesta del capacitador, si quiere saber, inscríbase mediante el formulario que le brindo, debe acudir a nuestras oficinas en Bertranje y le ofrecerán una segunda sesión, luego le entregaré su mantra personal y un seguimiento. La meditación no se hace en un grupo, sino de forma individual, informa Vera. Importe de esta segunda cita dentro de la empresa de formación profesional, 900 euros. La sala se ofendió y la gente se fue, concluyen los dos funcionarios. Después, Vera y John fueron a verificar la base de datos y la capacitación desapareció del sistema. Para la administración de la Comisión Europea, estos son eventos únicos que tuvieron lugar en octubre y no hay otros eventos de este tipo programados. Por eso no había razón para mantenerlos en la herramienta informática, eunlearn. Sin embargo, la administración asegura que recordará a las organizaciones sindicales que, respetando plenamente la libertad de asociación, sus iniciativas de conferencias deben respetar el principio de neutralidad del servicio público y ser coherentes con los valores establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales. Reacción del gobierno. Según informa el mismo medio luxemburgués, la Comisión Europea, los sindicatos y el gobierno de Luxemburgo se están, pasando el balón, sobre la presencia reciente de la meditación trascendental en la formación de los funcionarios europeos. Quien supervisa las derivas sectarias en Luxemburgo. ¿Cómo es posible que la atención de la Comisión haya sido burlada por la meditación trascendental de Maharishi Maesh Yogi? Según el gobierno del país, el Ministerio de Justicia no tiene una base de datos de sectas y no tiene información actualizada sobre derivas sectarias. Tampoco ha habido denuncias o reclamaciones de los ciudadanos con respecto a las sectas, asegura Marie Anketer, la primera consejera del gobierno. Y la empresa, está vinculada con la secta. La empresa que proporcionó la formación a la Comisión Europea está directamente relacionada con la secta. La opacidad en torno a las actividades de la meditación trascendental permanece, y el Sindicato Solidaridad Europea cree haber sido engañado. También somos víctimas en esta historia, asegura el presidente del sindicato, Emilio Di Meglio. Hemos propuesto este ciclo de conferencias de buena fe y en ningún momento hemos establecido la conexión con ninguna secta. En el futuro, redoblaremos nuestra elección de temas. Desde hace varios años, esta unión organiza conferencias a la hora del almuerzo para promover el bienestar en el trabajo y selecciona temas basados en las necesidades de los miembros. En este contexto organizamos una conferencia sobre la meditación como una técnica de gestión del estrés, explica. La sesión fue moderada por un orador de una empresa legalmente reconocida en Luxemburgo y registrada en el Portal de Aprendizaje Permanente del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Formación Profesional Continua. No tenemos información de que esta sociedad o Portal Público Nacional sea una secta. Además, Di Meglio desconocía que durante la serie de conferencias se distribuyeron artículos que promovían a Maharishi Maesh Yogi y su método científico. Por parte del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Formación Profesional Continua, la formación que se ha propuesto a la Comisión Europea no figura en el catálogo de aprendizaje permanente. De nuestros 9.300 cursos, 34 son ofrecidos por la compañía que intervino en la Comisión Europea, pero el contenido que se presentó allí sobre la meditación trascendental no aparece en nuestro portal, señala el director del Instituto, Dominic Matera. Sin embargo, analizaremos más detenidamente la formación ofrecida por esta empresa para que lo que sucedió en la Comisión Europea no suceda en nuestro portal de formación. La voz de la Iglesia. En 1993, Monseñor Frank creó una comisión diosesana en el seno de la Iglesia Católica para identificar y estudiar las nuevas creencias y los nuevos movimientos religiosos. Nuevas religiosidades y evangelización, un organismo que, aunque no sea un cazador de sectas, es el único que monitorea y estudia los posibles excesos sectarios en el país. Este organismo también ha detectado la presencia en el país de la meditación trascendental de Maharishi Maesh Yogi durante mucho tiempo. En 1993, el tema de las sectas estaba más en la agenda, dice Paul Goerens, responsable de la Comisión Diosesana. Algunos grupos llegaron a Luxemburgo en los años 60 y 70 fueron más prominentes que hoy. Las asociaciones asociadas a la meditación trascendental se disolvieron más tarde, pero hace unos años fue formado un nuevo grupo por otras personas, y no tengo ninguna información sobre sus actividades. Sin embargo, sé que la meditación trascendental, MUN, la cienciología y los testigos de Jehová siguen siendo importantes en el país, añade el clérigo. Para este departamento eclesial, hacer una lista de nuevos movimientos religiosos es complicado porque no siempre es fácil detectarlos. El caso más fácil es el de los grupos que se constituyen en asociaciones, dice el padre Goerens. Además, hay grupos que se crean y otros que desaparecen. En cuanto a grupos cristianos organizados, hay alrededor de 40. Pero las nuevas creencias son mucho más difíciles, si no imposibles, de cuantificar. El límite entre una oferta de bienestar y una cara propiamente religiosa a menudo no está claro. Para nosotros, no es fácil informar al público sobre las derivas sectarias. Debe recordarse que esta no es nuestra misión principal, recuerda Paul Goerens. 3. Un falso obispo luterano asegura haber hecho miles de exorcismos en España. Fuente, el español. Nacido en Elche, Alicante, hace 35 años, este joven se presentaba como médico psiquiatra ante sus fieles pero, como ha comprobado el español, era falso. También le niega la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, no está entre sus ministros de culto. Entre mentira y mentira, también sacaba tiempo para practicar artes marciales, el kung fu, su preferida. Lo cuenta la periodista Marta Espartero. Soy el hermano Carlos de Alicante, de profesión médico y sacerdote de Jesucristo, que por la gracia Dios ha tenido que vivir una vida muy intensa, a pesar de los años de vida. La carta de presentación de Carlos Bordonado López, un valenciano nacido en Elche, Alicante, hace 35 años, ante una comunidad religiosa bien podría ser el augurio de cómo la historia de un hombre se cae en pedazos. Un hombre que afirmaba ser el representante de la iglesia luterana en España. Un hombre que, además, era médico psiquiatra, practicante de artes marciales y exorcista. El ascenso y caída de los cielos. Todo sucedió a principios de septiembre. El diario Provincial Información publica un reportaje sobre este hombre poliédrico, un joven religioso que practica la psiquiatría como sustento económico que le permitía desarrollar otras aficiones y vocaciones. Bordonado, compagina su labor al frente de la iglesia luterana en España con las clases de artes marciales que imparte por las noches en su escuela en Ondón de las Nieves, según reza el artículo. Tanto es que sus alumnos le llaman, supuestamente, Fry Kung Fu. Un psiquiatra exorcista. De él se dice que es el máximo representante en España y Portugal de los protestantes luteranos. Su labor, explica el reportaje, le obliga a pasar mucho tiempo fuera de casa, para ganarse la vida. Está especializado en demonología y afirma haber participado en más de 3.000 exorcismos, 30 de ellos de extrema violencia. Con todo, este joven religioso practica la psiquiatría y es su principal actividad económica. Nosotros no hacemos voto de castidad como los católicos pero sí que llevamos en serio el voto de pobreza. Así que tengo que vivir de la psiquiatría, explicaba al mencionado periódico ilicitano. Pero no sólo eso, sino que Carlos Bordonado es un gran estudioso del mundo de la teología, es obispo luterano, pero también fue monje tibetano y fue educado en la fe budista. Desde mi más tierna infancia, fui educado entre las diferentes filosofías y disciplinas orientales, especialmente en el budismo y las artes marciales tradicionales, habiéndome formado con algunos de los más importantes lamas tibetanos actuales, varios años como monje, relataba Bordonado en su carta de presentación. Pero no. El cuento chino de Carlos Bordonado no es tal. La red iberoamericana de estudio de las sectas, RIS, sospechó de Bordonado en los días posteriores a la publicación del reportaje. Contactaron con el obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Carlos López, quien desmiente toda relación con Carlos Bordonado. No tiene nada que ver con la comunión anglicana ni con la Iglesia Luterana, es grime. También aprovecha para recriminarle que la actitud de personas como él, hacen mucho daño a la fe cristiana. Por otro lado, el pastor David Warner, de la Iglesia Evangélica Luterana Española, confirmó a la RIS con respecto a Bordonado que, no tenemos ninguna conexión o colaboración con él o su iglesia. Por su parte, él se presenta así, estudié y me licencié en teología, fui ordenado sacerdote en la Iglesia Luterana, realicé mi doctorado y más tarde fui consagrado obispo. Estoy especializado en esicasmo y cristianismo de la Iglesia de Oriente, diálogo interreligioso y demonología. El español se ha puesto en contacto con el Colegio de Médicos de Alicante para verificar si el supuesto obispo es titulado en medicina y puede ejercer profesionalmente. En España, los médicos han de colegiarse de manera obligatoria, de acuerdo al Tribunal Constitucional. Médico no es. No está colegiado en Alicante, ni aparece en el registro del Ministerio de Educación que se haya titulado en medicina en España. Tampoco que haya solicitado homologación de ningún título. No consta como ministro de culto, protestante. Tampoco consta en los registros de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Ferede, el órgano que aglutina a todos protestantes españoles para su interlocución ante el Estado. En conversación con este periódico, niegan que sea un ministro de culto, protestante. Aunque él asegura, tras un riguroso proceso de discernimiento y dirección espiritual, entré en contacto con la Iglesia de Inglaterra, conocida como Iglesia Episcopal en Estados Unidos en la que fui incardinado, ambas en comunión de púlpito y altar con la Iglesia Luterana y en la que desarrollo mi labor eclesiástica. En una sencilla búsqueda en Internet, Carlos Bordonado figura como sacerdote franciscano, practicante de la religión judía y fundador de una fraternidad sacerdotal benedictina, entre otros. También como instructor de Reiki, una terapia alternativa consistente en la imposición de manos, Tai Chi, Chi Kun y Kun, fue en actividades públicas organizadas por el Ayuntamiento de Ondón de las Nieves, donde reside y tiene un negocio de terapias y acupuntura, y localidades cercanas como Aspe. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con Carlos Bordonado. Tras varias negativas, incluso llegó a amenazar a la reportera con una denuncia. Después, trató de explicarse. Tras la entrevista con el diario Información ha habido problemas legales por datos inciertos y falsos. Está todo en vía legal. 4. Paraguay, testigo de Jehová acude a la justicia por una transfusión de sangre. Fuente, La Nación. Eduvigis Fariña, que forma parte de los Testigos de Jehová, grupo de origen cristiano que no permite la transfusión de sangre, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, de Paraguay, pidiendo que se declare inconstitucional la sentencia del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Central, que confirmó que su esposa, Lini Ayala González, fuera sometida a una transfusión de sangre a pesar de profesar esta creencia. Ayala falleció el 12 de octubre pasado. El escrito está firmado por la abogada Abigail Irene Alonso Ortega. Según leemos en La Nación, meses atrás, el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, una presentó un amparo judicial para poder realizarle la transfusión de sangre a Ayala, quien ingresó con un cuadro grave de salud. La mujer, al enterarse de que sería sometida a dicho tratamiento, se negó, por lo que los médicos recurrieron a la justicia, obteniendo una decisión favorable. La acción presentada por Fariña deberá ser analizada por los miembros de la Sala Constitucional de la CSJ, Antonio Fretes, Gladys Vareiro de Módica y Miriam Peña, quienes deberán estudiar si corresponde admitir o rechazar la misma. Estamos ante una situación flagrante de violación de los derechos humanos al pretenderse dejar de lado y violentar la voluntad fehacientemente secundada del paciente, quien verbalmente y por escrito eligió no someterse al tratamiento con sangre, sostienen los accionantes. También alegan discriminación por la violación del principio constitucional de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 46 de la Constitución Nacional, puesto que se les negó ejercer la libertad de culto. Con base en los argumentos expuestos, se pide hacer lugar a la acción declarando inconstitucional la sentencia en la que se ordenó la transfusión de sangre. De hacerse lugar a la acción, dejaría un precedente para futuros casos. De esta manera, las personas que pertenecen a los testigos de Jehová se podrán negar a realizar la transfusión de sangre a pesar de que su vida dependa de ella. 5. España, polémica por una conferencia de metafísica en locales municipales. Fuente, y León. La conferencia, Buenas Vibraciones, publicitada para hace unos días en la ciudad española de León, estaba basada en la metafísica, una enseñanza mágica de la mente positiva, el Cristo interno, los siete rayos y el perdón. El Ayuntamiento de León se justifica en que la asociación que solicitó la sesión pagó tasas públicas para usar el espacio y que cumplió todos los requisitos de la normativa, por lo que, no hay elementos legales para denegarles la autorización. Lo cuenta el medio digital y León, en un artículo firmado por Jesús María López de Uribe. Con un nombre atractivo y con el paraguas de una asociación cultural, el Grupo de la Metafísica, se ha colado en la programación de León Joven con una conferencia sobre, Buenas Vibraciones, programada para el pasado 15 de noviembre en Espacio Vías. El Ayuntamiento de León ha dado permiso y anunciado en la web de este Departamento de Juventud esta especie de taller a la Asociación Cultural de Estudios de Filosofía y Metafísica de Castilla y León. La Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIS, aseguró en 2014 que, esta secta ya pretendió introducirse en la Universidad Española. La alarma la dio en Twitter la escéptica Silvia Alba, avisando a la plataforma Prociencia León, que reclama que las administraciones no cedan espacios públicos a eventos que no demuestren evidencia científica. Una rápida búsqueda en Internet sobre la metafísica, indica que no tiene nada que ver con la disciplina filosófica clásica, sino con una, una enseñanza mágica, que resuelve dificultades y hace a la gente feliz, se ocupa de la mente positiva, el Cristo interno, los siete rayos y el perdón. Los datos que aporta el anuncio de León Joven de la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de León sobre los organizadores remiten al grupo Metafísica Centro Norte en Facebook, que tiene tan solo 12 seguidores en dos páginas distintas, una con nueve y otra con tres, sin más contenido que mapas de España con sus logos. La organización peticionaria corresponde a la Asociación Cultural de Estudios de Filosofía y Metafísica de Castilla y León, radicada en Valladolid, y de la que acogió un curso en octubre de 2016 el Ayuntamiento de Valladolid del socialista Oscar Puente. Esta solicitó la sesión en León pagando y cumpliendo todos los trámites legales, según fuentes municipales. Entre sus objetivos, según el Registro de Asociaciones Autonómico, están el favorecer el desarrollo de una red de contactos nacionales e internacionales, impulsando especialmente la relación con otros países de habla hispana, y promover la dimensión pública de la filosofía y metafísica en la sociedad. Una de las pistas que indica que esta asociación pertenece al movimiento del denominado por la RIS, Grupo Esotérico, de la Metafísica, es que el escudo de la misma en Castilla y León, uno de los tres que se ve en las únicas publicaciones de la página de Facebook de Metafísica Centro-Norte, sobre un mapa de España con la bandera Rojigualda y también los escudos de Cantabria y Asturias, coincide con el proveniente de Hispanoamérica con el mismo nombre, de raíces cristianas pero no católicas. Promueve pseudoterapias peligrosas. Es la RIS la que vincula la Metafísica, hispanoamericana con Rubén Sedeño, que dice ser autor de nada menos que 490 libros, y discípulo de la venezolana Connie Méndez. La reseña de uno de sus libros, Siete Rayos, es especialmente chocante, Dios es Luz, que al descomponerse conforma los siete rayos del arco iris, cada uno es expresión de las siete cualidades de Dios, que son, Voluntad, el rayo azul, Sabiduría, el rayo dorado, Amor, el rayo rosa, Pureza, el rayo blanco, Verdad, el rayo verde, Provisión. El rayo oro rubí, y Libertad, el rayo violeta. Nosotros podemos invocar activar y atraer con el poder del pensamiento y del sentimiento, cada una de estas cualidades visualizando estos rayos. También firma otro libro titulado Curación Metafísica, en el que afirma que enseña lo transmitido por la jerarquía espiritual de Zambaya al respecto de este importante tema, y trata de aromaterapia, musicoterapia, gemoterapia, reiki de la metafísica y muchos temas más. Todas estas prácticas son tachadas por el movimiento escéptico español como pseudoterapias, estafas y engaños sin evidencias que pueden llegar a dañar la salud de los pacientes por abandonar los tratamientos terapéuticos válidos. Asimismo la Organización Médica Colegial de España las incluye en la lista de su Observatorio OMC contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias. En otro artículo de la RIS, publicado en Aleteya, se afirma que es una organización de la New Age, Nueva Era, y la tacha de confusa mezcla gnóstica y esotérica. Pago de tasas municipales. El Ayuntamiento de León dio el visto bueno a la charla tras el pago de la Asociación Cultural de Estudios de Filosofía y Metafísica de Castilla y León de unas tasas para el uso de la sala de conferencias de espacio vías, siguiendo los trámites legales como solicitarles el sífilos estatuos. Sin embargo, no ahondó más en los verdaderos motivos de la metafísica, para dar una charla de buenas vibraciones, a los jóvenes de la ciudad, para promover los fines de Rubén Sedeño y su gnosticismo esotérico, que medios católicos no dudan en señalar como una secta. La asociación ha cumplido todos los requisitos legales y ha pagado precio público por la cesión del espacio. El Servicio Municipal de Juventud se tiene que basar en lo que esté regulado de forma estatal, autonómica y en el reglamento de uso de espacio vías y el reglamento de tasas del mismo, afirmó a Ileón la concejal de Juventud del Ayuntamiento de León, Marta Mejías. El Servicio ha comprobado que se cumple la ley, que la charla coincide con lo que indican los estatuos de esta asociación, sin entrar en lo que se opina de ella. El Servicio Municipal sólo puede basar la decisión en que se satisfagan las condiciones legales y se aplique la normativa de forma escrupulosamente correcta. Mejías reconoció que se desconocían por completo, las denuncias sobre esta asociación y finalizó explicando que si se sigue escrupulosamente la normativa no existe elemento objetivo que te dé la razón para denegar el permiso, hay que ajustarse a la ley porque es una asociación legal. 6. Argentina, juzgan a dos jóvenes por un asesinato que podría haber sido un ritual umbanda. Fuente, varios medios. Los compinches, umbandas, Jesús Alberto Cortés y Alan Jesús Fernández Oro enfrentaron el pasado 13 de noviembre un debate oral y público en cuyo transcurso tres jueces debían desentrañar si la noche del 4 de abril de 2014 engañaron a su amigo Luisito Tolosa, fingiendo ser una chica, y lo asesinaron, asfixiándolo con su propia camisa y rematándolo con una doquín. La historia se nutre de aristas atrapantes, amistad, traición, un fuerte apego religioso, el liderazgo de Fernández Oro, la supuesta ayuda del hermano policía y amor de una joven del B. Aeropuerto, disparador y catalizador del odio visceral que acabó en la tumba. Lo leemos en el liberal. El prólogo fue escrito con la sangre de Luisito en Santiago del Estero, Argentina, en un monte de calle Oliverio Paladini y pasaje 444, del B. Mariano Moreno. Dos adolescentes hallaron su cuerpo la tarde del 5 de abril, el joven, de 25 años, tenía el rostro desfigurado y la cabeza destrozada. El 16 cayó preso Cortés y el 17, Fernández Oro. Jamás alguno de ellos confesó la verdad. Fernández Oro responsabilizó a Cortés y lo dejó pegado. Las hipótesis. Del proceso instruido por el juez Darío Alarcón emergen piezas que los vocales se aprestan a darle contundencia. Por ejemplo, Luisito y Fernández Oro eran amigos. Cortés llegó a sus vidas por un trabajo acordado entre su novia y la de Fernández Oro. Rápido, éste habría bajado línea que profesaba la religión umbanda. Así, fue fortaleciéndose ese vínculo de tres, o más bien Fernández Oro, marcando, la cancha con su liderazgo. Como todo tiene un pero, y un fin, Luisito se hizo amigo de Gabriela Franco, la novia de Fernández Oro. Ese capítulo sería gravitante en su, epitafio, ya que habría despertado los demonios internos de su novio, o amigo suyo. Devaluada la amistad de Fernández Oro con Luisito, la noche del 4 de abril éste habría recibido una comunicación de una supuesta joven, deseosa de verlo. Los amigos convencieron a Luisito de ir a su encuentro, tras un ritual umbanda en el oeste. Los tres subieron a la moto de Cortés. ¿Qué pasó ya en destino? La respuesta es potestad del tribunal en estas dos semanas. Si se sabe que el 5, cerca de las 18, fue descubierto el cuerpo de Luisito en medio de un basural. La autopsia indicó que murió por estrangulamiento, con su propia camisa, y quizá rematado con una doquín en el lateral izquierdo de la cabeza. Los acusados se defienden. El tribunal integrado por los camaristas Alfredo Daniel Pérez Gallardo, María Eugenia Carabajal y José Luis Guzmán comenzó a juzgar el 13 de noviembre a Alan Jesús Fernández Oro y Jesús Alberto Cortés, quienes son considerados coautores del brutal asesinato de Luisito, Tolosa. Tal como relata el nuevo diario de Santiago del Estero, en el inicio de la audiencia se procede a la lectura de la requisitoria fiscal de elevación del caso a juicio, en la que el fiscal Julio Carmelo Vidal sostiene que el hecho se produjo en el marco de un rito umbanda. Alan Fernández Oro dio su versión de los hechos y culpó a Jesús Cortés de ser el autor del crimen de Luisito. En tanto, Jesús Cortés se abstuvo de declarar y el tribunal dispuso que se lean sus declaraciones anteriores, en las que inculpa a Fernández Oro como el asesino de la víctima. Y no solo eso, en la primera jornada del juicio, un hermano de Alan Fernández Oro negó que este haya sido un pay umbanda y afirmó que en realidad, se hacía pasar por pay para sacar plata. Jonathan Fernández Oro sostuvo que ni su hermano ni él pertenecían a la religión umbanda. Además negó que él le haya hecho una limpieza, en la casa de Gabriela Franco, en el barrio aeropuerto, por lo cual le habían cobrado 7 mil pesos. Admitió haber tenido una relación amorosa con Gabriela Franco, la cual duró unos meses y se cortó porque no sentía nada por la joven. Dijo que conoció a Luisito, Tolosa y que fue quien le pidió a este que se quede en la casa de Gabriela Franco después de que tras una discusión, Alan fue sacado por la policía de la casa de Franco. Detalles del suceso. Durante el juicio, el forense Julio Roldán reveló que Luisito Tolosa sufrió cortes en el cuerpo y fue rematado, ya en el piso, con una piedra o adoquín, según informa el liberal. Así lo señaló el profesional ante el tribunal que juzga a Alan Fernández Oro y Jesús Cortés por su triste fin, el 4 de abril de 2014 en el B Mariano Moreno. Según el experto, la víctima fue asfixiada con una tela, probablemente una camisa. Esta presión se habría materializado desde atrás y quizá fuera ejercida por una sola persona. Roldán confirmó que un adoquín o piedra fue el objeto con el que literalmente él o los homicidas remataron al joven de 25 años. En la segunda audiencia del juicio oral también declaró la vecina de Luisito, Andrea Mercedes Rivero. La mujer señaló que Luisito cambió al ingresar a la religión umbanda. Se lo notaba triste, ausente. Una vez le pasó un papel a un hijo mío basado en cómo iniciarse en el umbandismo. Mi hijo le dijo, chango, rajá de aquí. También el tribunal escuchó a dos hermanos de Fernández Oro, Claudio y Facundo. Este último confirmó que Luisito, era umbanda, al igual que el resto de los protagonistas. Luisito tenía ideas raras. Algo como ingenuo. Él me decía que podía saber lo que yo estaba haciendo, aún lejos de él. No sé qué le hicieron. Creo que le quemaron el cerebro, sostuvo el testigo en el recinto. De las versiones de los testigos, a Luisito se lo describió como un ser influenciable, inocente y muy permeable a los designios del umbandismo. De hecho, la hipótesis más firme dejó entrever que él fue llevado a un ritual en una zona montuosa. Allí radica lo sustancioso de la batalla, qué pasó en ese falso ritual. Y el rol que desempeñaron Fernández Oro y Cortés. De ser condenados, sólo los espera la prisión perpetua. Meyumbanda se desentiende. En Nuevo Diario leemos que el pasado 18 de noviembre el tribunal que juzga a los acusados por el crimen de Luisito, Tolosa programó una audiencia para receptar importantes testimonios, como el del padre de la víctima, el de una menor que encontró el cadáver del oxiso y de la testigo Erika Alcina, apodada, Pacola, una meyumbanda que cobijó en su casa a los hermanos Jonathan y Alan Fernández Oro, quienes la ayudaban en la atención de la despensa que posee. Pacola, sostuvo que Alan Fernández Oro no tenía jerarquía alguna en el umbandismo, y ni siquiera se había bautizado en esa religión. Los dichos de la testigo dejaron en claro que el accionar de Alan Fernández Oro, respecto de rituales umbandistas que decía hacer, era una verdadera farsa. Pacola, admitió haber realizado una, limpieza en la casa de Gabriela Franco, en el capitalino barrio Aeropuerto, donde habían encontrado imágenes de San la Muerte que, al parecer, había dejado el anterior propietario. 7. Investigan la actividad del satanismo en Rusia. Fuente, RT. Los seguidores de Satanás en Rusia pueden ser declarados ilegales por insultar a los cristianos ortodoxos y a los musulmanes, las dos principales religiones del país, informa R.I.A. Novosti. La Fiscalía de Moscú ha lanzado una inspección de la actividad de la Iglesia satánica, una organización registrada en Rusia el año pasado, por solicitud de un diputado de la Duma estatal, Iván Zújarev, preocupado por los sentimientos de los creyentes tradicionales. Tienen objetivos diferentes, malos. A diferencia de la Iglesia ortodoxa, que lleva más de un mil años predicando la virtud, organizaciones de este tipo son inaceptables en nuestro territorio, explicó el legislador. Gracias a múltiples reportajes televisivos, los satanistas han entrado en la conciencia de las masas como jóvenes vestidos de negro que profanan cementerios, iglesias y sacrifican animales bajo influencia de estupefacientes. Hace unos días los medios de la ciudad rusa de Astrakhan informaron de cómo un grupo local de seguidores de Satanás comía palomas en pleno concierto de rock. Sin embargo, Sofía, de 30 años, se opone a prácticas como esta pese a ser seguidora de esta iglesia pues, sacrificar un animal inocente se considera como indebido en el satanismo. Personalmente amo a los animales, en particular a los gatos, más que a los humanos, aseguró la fiel satánica. La escritura sagrada de esta confesión es la Biblia satánica, escrita por Antoine S. Sandor Lavey, fundador de la Iglesia de Satán en EEUU, en 1966. Su obra predica que no existe el paraíso, por lo que hay que disfrutar de la vida terrestre, y concibe a los humanos como animales con todos sus pecados como parte de la naturaleza humana. La iglesia ortodoxa rusa considera que esta creencia corrompe tanto la personalidad humana como la familia, la sociedad y el estado, tal como comenta el portavoz del patriarcado de Moscú, Bachrán Kipsirse. Se creen en las antípodas del cristianismo. He hablado con un satanista y le he preguntado sobre la razón por la que rompen crucifijos y no las media lunas o estrellas de David. Me ha respondido que se contraponen justamente al cristianismo, y luchan contra este, expresó el arcipreste y experto en sectas Olex Tenyayev, que comparó a los satanistas con los primeros grupos revolucionarios de Rusia en la segunda mitad del siglo XIX. La cuenta de la iglesia satánica rusa en la red social v contacte avisa, si usted es cristiano, por favor, abandone la página por si acaso sus sentimientos son insultados indeliberadamente. 8. México, un museo al aire libre se convierte en escenario de ritos esotéricos. Fuente, el sol de Tampico. Obras de arte en el abandono, muñecos vudú y elementos de ritos satánicos es lo que se puede apreciar en el espacio escultórico del desierto, San Luis Potosí, México, que se localiza sobre la carretera empedrada de Vanegas que conduce a Real de 14. Según leemos en el Sol de Tampico, se trata de un sitio en el que se le invirtieron 23 millones de pesos en 2008 para consolidarlo como museo sobre una superficie de 16 hectáreas. Hoy queda poco o nada de esa millonaria suma. La administración del ex gobernador Marcelo de los Santos impulsó el proyecto con el objetivo de crear un museo al aire libre compuesto de piezas escultóricas de gran formato en un entorno natural cercano a núcleos poblacionales, entre ellos Real de 14 y Cedral. Fue en 2012 cuando se entregó, incompleto, el espacio escultórico del desierto con un total de 15 piezas elaboradas y colocadas en el sitio, pero nunca pudo ser abierto al público debido a que se edificó sobre un terreno que no fue donado por los ejidatarios de Vanegas. El espacio escultórico era una celebración arquitectónica a la majestuosidad del desierto, a la serenidad de la Sierra del 14 y para honrar las tierras sagradas huicholes de San Luis Potosí. Con el paso del tiempo la realidad es otra. Dentro del terreno se pueden apreciar una docena de fogatas con muñecos vudú tirados en el suelo. Se hacen ritos satánicos, advierte Sergio Cancino, habitante de la zona. Por la noche llegan camionetones del año, encienden fogatas y luego de unas horas de ingerir bebidas embriagantes y mascar peyote lanzan con juros, se oyen gritos. El sitio, que debía ser visitado por artistas, estudiantes y turistas, es ahora un lugar de malvivientes. Hacen sus pintas y se meten a tomar. El 12 de enero de 2017 se dio a conocer que la Secretaría de Cultura retomaría el proyecto del espacio escultórico del desierto. A un mes y medio de concluir el año, el sitio sigue en el olvido. 9. Sacerdote mexicano, quien adora a la Santa Muerte, adora al demonio y sus obras. Fuente, Tribuna de San Luis. Durante los días en los que se celebró a los fieles difuntos en este municipio, algunas personas rindieron culto a la llamada, Santa Muerte, ya que en diversos lugares de San Luis Río Colorado, Sonora, México, Iyuma, Arizona, EEUU, se ha incrementado el número de adeptos y es algo que la Iglesia Católica reconoce. Lo cuenta Tribuna de San Luis, en un artículo firmado por Joe Lolea Galindo. Esto lo explicó Luis Sandoval Sandoval, vicario episcopal de la diócesis de Mexicali, en esta ciudad fronteriza, quien detalló que narcotraficantes, delincuentes, ex convictos o secuestradores se acercan a esta controvertida imagen para pedir por el éxito de sus delitos. Dijo que la Santa Muerte, es una falsa devoción difundida en distintos lugares de México y otros países de América Latina. Es representada con una calavera adornada, según el gusto personal de los adeptos. Recordó el entrevistado que, la muerte no es santa. Aquí no hay ninguna Santa Muerte porque Cristo ha venido a vencer la muerte y al pecado, por eso nosotros debemos de celebrar el recuerdo de nuestros fieles difuntos que están en la gracia de Dios. Hizo hincapié en que por eso, para nosotros los cristianos católicos no existe la Santa Muerte. La muerte no hace favores. Luis Sandoval Sandoval continuó diciendo que muchas personas le piden a la muerte que les conceda algún favor, dinero, trabajo, poder, protección, curación, seducción, etc. Es verdad que en algunos casos les ha concedido lo que pedían, pero a un precio muy alto, sufriendo graves consecuencias. Cuando los adoradores rinden y extienden su culto, colocándole un altar, flores, alimento o llevándole en el pecho, se les suele amenazar con que si no cumplen o se arrepienten de adorar a la Santa Muerte, entonces ésta tomará venganza de ellos. Es el maligno quien finalmente comienza a atormentar con muchos sufrimientos. Entre los sufrimientos que padecen los adoradores de la muerte, si son casados, se resquebraja el matrimonio, si se les concedió tener dinero, pierden la paz y alegría, en algunas ocasiones sufren la miseria y no progresan, les suceden accidentes mortales, padecen depresión, mucho miedo y tristeza, escuchan ruidos, ven fantasmas, se alejan de la fe y finalmente, toda la familia se ve afectada con muchos problemas. Las personas son engañadas y se alejan de Dios. El vicario episcopal de la diócesis destacó que en los últimos días, estas sectas o individuos que rinden culto a la Santa Muerte se han ido debilitando y perdiendo adeptos, todo ello gracias a la obra evangelizadora de la iglesia católica, porque ellos al reconocer su alejamiento de la fe comprenden que la muerte es el peor enemigo de Dios y de los hombres. Las imágenes de la muerte representan las obras del demonio. Por lo tanto el que adora a la muerte, adora al demonio y sus obras, es decir, esa calavera no es más que una burda imagen, y no tiene nada de santa y no es más que una burda y fea imagen, concluyó. 10. Vidente mexicana asegura que los políticos acuden a ella ante las elecciones. Fuente, el mañana de Valles. En esta temporada electoral en México, los políticos acuden con más frecuencia a visitar los brujos de Valles y la Huasteca para que, adivinen, el futuro, lean cartas y les hagan, limpias para que les dé suerte, así como trabajos diversos para, eliminar estorbos. Lo cuenta Darío Almazán en el mañana de Valles. Monserrat Amador Guevara, un evidente muy popular en la región, reconoció que políticos priistas, panistas, perredistas y otros, ya la han visto y le han solicitado un trabajo, para garantizar su triunfo en las elecciones del 2018. Hay muchas personas que se acercan a uno para una limpia, una protección o saber cómo les va a ir en las elecciones del 2018, dijo. Mujeres y hombres le han pedido cita, porque varios tienen en la mira buscar el voto y quieren llegar con una buena proyección. Amador Silva auguró que en 2018, una mujer ganará la alcaldía y sustituirá al presidente municipal Jorge Terán Juárez. Serán dos mujeres priistas muy destacadas que se disputarán unas reñidas elecciones internas, pero existe otra dama con un excelente trabajo en la oposición. Finalmente, ganará la elegida del partido oficial, sostuvo. La vidente anticipó que en la diputación local por este distrito y en la federal, serán rotundos triunfos masculinos también por parte del PRI. La RIS es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la iglesia y a toda la sociedad. La RIS no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIS autoriza la reproducción de este material citando su procedencia.